Jesús baja antes de que se muera mi niño. Este modo de pedir le conmovió el corazón a Dios. Le había dicho, ven a curar a mi hijo. Si no veis signos no creeréis. Estaba probando su fe. Y entonces conmovido le dice, Jesús baja antes de que muera mi niño desde el corazón. Y Jesús le dice, tu hijo vive. Luego lo reconocería por la hora en que le avisaron. Él creyó que le había curado. Dice, pues mira, esa misma hora fue cuando fue curado y creyó él y toda su familia. Qué importante es pedirle al Señor desde el corazón, desde el amor. Mi niño, el que tú amas está enfermo. Ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio muy malo. Ten compasión de mí. Es este modo precioso de pedir desde el corazón. Que Dios os bendiga a todos.